Chelo, Chelo, ¿qué tal? Muy bien, ¿de dónde eres? El último, ¿no? Hoy el último, venga, dime. Chelo, ¿qué se siente esta acogida de este público? Pues mira, la acogida de este público se la debo a Estirando el Chicle. Si yo no hubiera salido en este programa, seguramente esta gente joven me habría visto en Sálvame, lógicamente. Pero creo que me quieren por otra cosa, me quieren por lo que represento, por la libertad de elegir con quién quieres vivir, a quién quieres amar. Y esto es lo que yo creo que a la gente joven le gusta. ¿Es un icono? Eso dicen. Yo lo único que quiero es que la gente joven sea libre de amar en libertad. Ya está, no me gustan las etiquetas. Si soy un icono, pues bueno, pero yo no me lo he buscado. Y creo que ahora es muy importante que todos gritemos, yo quiero amar a quien quiera. Oye, eres la única invitada de Estirando el Chicle que ha sido abracionada, con su nombre. Bueno, pues que se lo debo Estirando el Chicle. ¿Qué quieres que te diga? Pues yo estoy muy agradecida a este cariño y nada, no te puedo decir nada porque todavía no he asimilado lo que ha pasado al salir. ¿Y qué tal estás tú? Pues estoy cansada, bueno, ahora estoy muy cansada y voy a tener que dejarte que tengo que hacer otra cosa, pero estoy bien. Físicamente estoy bien y mentalmente esto me ha dado un subidón. Pues nada, hay que aprovecharlo, a disfrutarlo en el Within Tender. Nos vemos prontito. Muy prontito. Que vaya muy bien. Venga, gracias, hasta luego. Gracias. Gracias.